Este domingo se jugará la novena fecha de la Liga de Aficionados de Béisbol Lic. Eduardo Vasconcelos, en la que destacan los Juegos de la Primera Fuerza Especial. Los cachorros se enfrentarán a la galera a las 9 de la mañana, y enseguida el duelo entre SportsCenter y Castores, quienes aún se mantienen invictos en la competencia después de que el juego del pasado domingo ante Consolación se suspendiera por lluvia en la décima entrada con la pizarra empatada a cinco carreras. Los dos encuentros se llevarán a cabo en el campo Eloy Martínez Vigil de la Unidad Deportiva de San Bartolo, Coyotepec. Por su parte, Camperos de San Sebastián recibirá a las 12.30 horas a la novena de Consolación en el Diamante de San Sebastián Etla, para cerrar los encuentros de la Primera Especial. En lo que respecta a la Primera Intermedia, si Matlán recibirá a María Naos y los cachorros de Xochimilco recibirán en el campo Cherreyes a Coyotes de San Bartolo, Coyotepec, el canto mágico del Playbol será a las 12.30 y 9.30 horas respectivamente. En la Segunda Fuerza A, el líder invicto hasta estos momentos, Piratas de Santo Domingo, visitará a los atléticos de Huistepec en punto de las 10.30 horas. Y en la Segunda B, dos de los líderes de este sector, como lo son Tigres y Deportivo Cuicatlán, enfrentarán a Camperos 3 y Pericos a las 9.30 y 12.30 horas respectivamente. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.